¡Suscríbete! ¿Cómo andan? Gracias por la comunicación. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. ¿Escuchaste que está Norita Lafon con tu libro en la mano? Sí, Nadine. Qué divina Nora, que ayer estuvo en la presentación de la Feria del Libro. Bueno, Nora está siempre, viste, que la encontrás en la calle peleando en las presentaciones de los compañeros. Así que, bueno, yo la quiero mucho, así que le agradezco que ayer haya estado. Gracias a vos, Fernando. Gracias a vos. Bueno, como escritor publicó la Inquisición neoliberal y victorias populares con Coligüe. Recibió el premio de cultura Arturo Jauretche por su labor periodística en radio, en defensa del pensamiento nacional. Ha trabajado en un montón de radios. Ha estado en el equipo periodístico de la mañana de Víctor Hugo en la 7.50. Está conduciendo un importante espacio en el canal C5N. La verdad que sos un referente para todos nosotros, Fernando. Gracias, Fernando. No, me parece que un poco se pasa a vos también, me parece que nos pasa a muchos esto de poder ejercer nuestro oficio con mucha naturalidad de lo que pensamos y de lo que sentimos, ¿no? Tratando de no autocensurarnos. Sobre todo en estos tiempos donde me parece que nos reguló mucho la autocensura. Pero, bueno, nada, me parece que sigue siendo un momento, lo fue siempre, pero hoy aún más de decir, de convocar la reflexión, de tratar de tratar de, entre todos, construir una síntesis colectiva, porque me parece que todo está tan complejo que necesitamos de la parte de verdad que cada uno tiene, ¿no? De todo laberinto se sale por arriba, decía un dicho, ¿no? Y Perón decía, no se puede hacer un, para hacer un guiso de liebre lo primero que hay que hacer es tener la liebre. Sí, no hay duda, no hay duda. Cristina es, a ver, Cristina tiene la, sin duda, no voy a decir nada nuevo, si digo que es la estadista más importante que tiene la región, sin duda una de las más importantes estadistas que tiene el mundo, y me parece que hoy en día se vuelve a constituir como la esperanza para nuestro pueblo. La esperanza de dar las peleas. Después vos sabés mejor que yo que los resultados finales uno no los puede, no los puede determinar. Pero me parece que nosotros tenemos una gran crisis de representatividad en este momento, y donde la única que lo sintetiza, o una de las pocas que lo sintetiza, es Cristina, ¿no? Y me parece que el pueblo tiene ganas de votar a una mujer que sabe que la va a representar, que sabe que va a dar las peleas. Y eso es lo que estamos necesitando. No necesitamos más excusas, argumentos falsos, diálogos exacerbados que nos conducen a algún lado. Hay que dar las peleas, y me parece que Cristina es la garantía de eso, de recorrer un camino de avances y de retrocesos, pero con un modelo de país. ¿Cómo nos puede ir? No sé, pero sin Cristina a mí el escenario se me hace difícil. Y eso tampoco creo que hable bien de nosotros, ¿eh? Y de nosotras. Creo que la única esperanza sea ella, no por ella, digo, pero no pudimos construir nada nuevo, o no pudimos fortalecerle en torno a Cristina, y me parece que eso también es para planteárselo, ¿no? Bueno, podemos ir a Perón y a la revolución de los criminales de la revolución fusiladora y ver que ahí el pueblo acompañó, pero tampoco tenía en su poder de decisión resolver el tema y tuvo que esperar que, bueno, que los muchachos se organizaran tras el golpe para empezar a la resistencia peronista. Claro. Sí, sí, me parece, claro, todo tiene un proceso, me parece que todo de alguna manera lleva un tiempo, pero yo estoy preocupado porque a mí me parece que no hay... A ver, sí creo que hay dirigentes, hombres y mujeres muy capaces, muy comprometidos, pero a veces me da la impresión que salvo estas excepciones de estos pocos dirigentes, de los visibles, ¿eh? Porque también está el militante territorial, que es un dirigente de barrio, que es un dirigente de las bases y que realmente todos los días está construyendo organización, construyendo unidad, ahora disputando un poder político, pero lo concreto es que yo a veces tengo la sensación de que entre Cristina y el pueblo y el pueblo no hay nadie, y eso me preocupa, eso me preocupa mucho. Bueno, eso también tiene que ver con la falta de elecciones internas, de discusión del proyecto nacional, que finalmente, digamos, fue sacado con fuerza por Soberano, por Alicia Castro, por Amado Boudou, por Gabriel Mariotto, y recién ahí lo toma Cristina, digamos, ¿no? Pero antes no se discutió eso, ni se puso a consideración ni nada. Bueno, eso también, ¿eh? A ver... Sí, a ver, yo creo que... Y en esto, no es que me quiera parar en la ancha avenida del medio, porque no creo en la ancha avenida del medio, pero sí creo que hubo un sector del Frente de Gobierno que se puso en la lógica de la victimización y decía, ¡ay, la Cámara nos ataca, el kirchnerismo nos ataca y no nos dejan gobernar y nos ponen trabas y qué sé yo! Que no lo creí nunca, ese relato. Se negó el conflicto, se negó la posibilidad de confrontar, siempre se buscó excusas, se dialogó con los que nosotros tenían que dialogar, por un lado. Por el otro lado, creo que, y lo planteé hace tiempo en una editorial, creo que el kirchnerismo o un sector del kirchnerismo volvió a cometer los errores desde los fines del 2015, donde se fueron encerrando en sí mismos, donde parece que si la discusión no se resuelve exclusivamente en la cámpora parece que no sos parte del kirchnerismo, y eso también es muy complejo, ¿eh? Porque yo creo que en el 2014 o 2015 se cometieron esos errores. Algunos que se creyeron que había que terminar con el kirchnerismo para darle vida al peronismo, y fueron opositores a Cristina. Y también estuvo esa parte del kirchnerismo que parece que están en una especie, ¿viste?, de círculo rojo, en que hay que pasar cinco palacios para llegar, que te atiendan y que abra la discusión política. También pasa eso, ¿eh? Bueno, pasó con la juventud peronista y Perón. Son errores de la juventud, para eso está la juventud, para hacer terror, para pucar por cosas, para cerrarse en sí mismas, para tirar a los viejos por la ventana. También yo conozco muchos peronistas que son tan peronistas, pero tan peronistas, pero tan peronistas que terminaron apoyando a Macri, porque el kirchnerismo y toda la progresía les parecía un asco. Bueno. Está bien. Está bueno lo que decís. Está bueno, sí, tenés razón, no lo había pensado así. Pero lo que sí creo es que yo veo que en estos últimos años se ha dado una cosa muy similar a los últimos años del gobierno de Cristina. una CGT, algunos movimientos sociales, alguna porción del peronismo que entiende que la continuidad es sin Cristina, otra vez, y el kirchnerismo en su conducción política que se vuelve a cerrar. Entonces, eso me preocupa. Quiero decir, no soy de los que creo que todo el mundo tiene igualdad de responsabilidades y de culpa. No. Lo que sí creo es que me parece que hay una apertura que debe ser más grande. Y al mismo tiempo, digo, y lo veo con la complejidad de qué, de decir, bueno, no porque si Cristina elige a Massa, o si Máximo está apoyando a Massa, ese kirchnerismo va con Massa, bueno, votenlo ustedes a Massa, qué sé yo. Lo que quiero decir es que esta lógica de que no se discutan las cosas, vos recién planteabas a Soberanos, que abrió una discusión hace tiempo, bueno, me parece que va a terminar llevándonos a los mismos errores. Me parece que no están dadas situaciones dentro de un frente de gobierno con todo lo que ha pasado para que alguien diga es tal. Quiero decir, si es Cristina, sí, para mí está cerrada la discusión. Si es Cristina, no tiene que haber paso, no tiene que haber nada, para mí. Ahora, después, si Cristina decides no ser candidata, yo no sé. Claro, eso es yo, ¿viste? Nosotros amamos votar, tomar decisiones en conjunto, y además el famoso tema del sistema don sin piso, que todos los que tengan alguien que los apoye tengan el pedazo que les corresponde de responsabilidad y de acción, de posibilidad de acción dentro de la clase política. ¿Por qué vamos a tener que tener siempre un PJ que tiene la misma gente, que todo se hace para quedar bien con el que tiene la lapicera? Una cosa es tener un conductor y otra cosa es no tener un conductor. Bueno, en el caso de Cristina es una conductora, en el caso de Alberto no, por ejemplo. Y le dieron la presidencia de PJ. ¿En qué sentido tiene tener un PJ que no tenga vida interna, como bien lo decía Antonio Cafiero, no? Bueno, es que yo te digo, yo lo planteé hace un tiempo, insisto con esto, que entiendo que se puede en lo concreto. Si Cristina decide ser candidata, yo creo que además, porque recién te decía, Cristina si es candidata no tiene que haber paso. Sí, me corrijo, lo que quise decir es, no tiene que haber paso presidencial. Pero vos podés armar abajo, hacia abajo de la fórmula de Cristina, podés armar diputados, legisladores, senadores, que respondan en distintos espacios. Claro. Porque si no es cierto lo que vos decís, porque además, por ejemplo, vos lo nombrabas allá en Soberano, yo tengo mucha gente querida en Soberano, Alicia Castro, bueno, Amado Buu, el mismo Mariotto. Ahora, ellos plantearon cuestiones muy interesantes, de agenda concreta, de propuesta política concreta. Es que la verdad, es que si no hay paso, sabemos que va a quedar totalmente desdibujado. Y él es una porción grande, no es una porción chiquita, ¿eh? Y si lo termina comiendo la estructura, como vos decías, de un PJ, o se termina construyendo la lógica de acá hay solamente tres fuerzas, el masismo, el tijerismo y lo que puede representar Alberto. Y entre eso, dividimos la lista. No, la verdad que no. Sí, además, para enfrentar a estos poderes que se quieren comer a la Argentina, necesitamos estar unidos y fuertes. Sí, te parece. Y para eso tiene que haber gimnasia, no podemos tener todos los tipos echando grasa. Tenemos que entrenar todos los días. Hay que ir puerta por puerta tocando timbres y volver a la distancia a casa por casa. Que la gente participe, que popine. Como decía Cafiero, vuelvo a citarlo, ¿no? Porque hoy escuchaba el audio de Cafiero diciendo ¿para qué queremos un partido que no se discuta? Yo amo las discusiones, las asambleas. Eso es vida, ¿no? Ayer en Callao y Corrientes había dos mesas de Junto por el Cambio repartiendo volante. Nadie le agarraba un volante. Tiene un problema. Bueno, ahí hay un tema, ¿eh? Ojo, que ahí hay un tema que para mí va a ser favorable. Yo creo que Juntos por el Cambio no agarra un voto más de los que agarró ahora a mitad del... en las de medio término en el 2019. No, 2021, cualquier cosa. 2021. No agarra más votos que eso, ¿eh? Yo estoy convencido. Se irán por mi ley, se quedarán en la casa si no quieren votar al frente de gobierno. Pero yo estoy convencido que más allá de la inflación, más allá de todo lo que está sucediendo, que es grave, me parece que la sociedad argentina ha entendido, y hablo de sociedad y la diferencia del pueblo, yo digo, la sociedad argentina que tiene ese voto fluctuante, que alguna vez fue el 54% de Cristina, que consolidó el 54% de Cristina, lo que terminó siendo el balotaje a favor de Macri, ese voto fluctuante, yo no sé si va a ir a Juntos por el Cambio. Casi que te dirías que no. La recta, si se quiere, podría ser, si es el candidato, el que llegue un poquito más, pero no mucho. Yo creo que el escenario electoral que está viviendo es un escenario muy abierto, muy similar al del 2003 de Néstor, no con los porcentajes del 20%, no con el 22% o el 20 y pico que había sacado Carlos Menem, pero sí una lógica abierta, si se quiere, rozando los 30. Pero está mi ley en el medio. Mi ley no existe. No, no, eso es un 20% del... Igual lo que le pasó ahora en el sur. Todos los muchachos que había convencido le cerraron la puerta, porque dijo cosas que no debía decir allá, y dijeron los muchachos, este no viene a sacar el laburo, no lo votamos, no lo queremos. Claro, sumá votos a mi ley de Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Mendoza, de Córdoba, no hay poco, no hay poco. Yo creo que va a pasar, a mí no quiero hacer futurismo, por el análisis sencillo que uno puede hacer, yo lo que veo es que mi ley va a tener una buena elección en las PASO, porque en las PASO todo se permite, ¿no? Como una cosita, bueno, qué sé yo. Mi ley va a tener una buena elección en las PASO. Después creo que mi ley se va a empezar a caer, a mí me preocupa mucho más mi ley en términos culturales, porque es volver a traer, digamos, sacar de las alcantarillas a la xenofobia, a aquellos que se creen de primera y que hay ciudadanos de segunda, al racismo, al fascismo, volver a traer todo eso. Pero me preocupa mucho más en lo cultural que en lo electoral. Yo creo que un mi ley que no puede construir una sola lista a nivel nacional, me cuesta mucho que vaya a crecer. Pero además de eso estoy convencido que hasta el propio establishment económico, en algún momento mi ley no lo quiere a mi ley, prefiere a la resta. Miren lo que voy a decir, perdón si cae mal, prefiere una masa antes que a mi ley. Masa garantiza una estructura económica y unos vínculos económicos internacionales, que mi ley es un descerebrado, que no va a sostener ni el establishment, digo, ni Mañeto quiere un mi ley. Le sirve mi ley para multiplicar el odio. Pero una persona que no tiene un proyecto político, mi ley es una persona que no se puede sentar y dialogar con nadie, no tiene equipo de trabajo. Yo no lo veo, me puedo jugar al 100%. No, está bien Fernando, coincido con vos en todo, salvo que va a tener una diferencia esta elección con la anterior, y que mi ley viene a joder, a dar vuelta a las cosas, a perturbar, como un tercero que no puede acceder a nada. Sí, ahora, ¿a quién le saca votos? Ah, justo por el cambio. Y a gran parte, no, gran parte, una pequeña parte del frente de todos, creo yo. ¿Que saca? Claro. A ver, del voto fluctuante puede ser, del voto fluctuante puede ser. Sí, yo creo que le va a sacar mucho más a la derecha, y le va a sacar aquel que se dice despolitizado. Yo insisto que la figura de mi ley, no las ideas de mi ley, las ideas de mi ley son históricas, lo sabemos. La aparición de mi ley tiene que ver, digamos, surge, ha sido parido entre la estafa de Mauricio Macri y la distribución de Alberto Fernández. O sea, de ahí nace mi ley. Sobre todo en aquel ciudadano que se dice apolítico y que dice, bueno, a mí Macri yo lo voté porque quería un cambio, me estafó, me dejó sin laburo, me dejó endeudado por un tarifazo, cerraron las pymes, bien. Y un Alberto que me prometió que todo esto iba a cambiar y no terminó cambiando en grandes rasgos. Y soy un trabajador y no llevo a fin de mes. Entonces, entre la estafa y la desilusión, aparece un ley que es una expresión del que se vayan todos, pero es una expresión del que se vayan todos, no desde el lugar solamente del hartazgo, sino del hartazgo y el daño, ¿no? Aquel que se vayan todos es una expresión de no aguantamos más. Y esto es una expresión de... Sí, no me vendan más buzones. ¿Cómo? No me vendan más buzones. Sí, claro, claro, pero aparte con cierta bronca, con cierto odio, con una caracterización más difícil. Sí, una variante nunca más. Pero además viene con el plan de cabalos, vamos a vender todas las empresas que están en manos del Estado. Eso es un ardil publicitario, el del dólar. No, no, no resiste menor análisis. Fernando, muchísimas gracias por compartir este batido de chocolate con nosotros. Les mando un abrazo grande. Gracias a ustedes y, Martín, el cariño de siempre, el respeto y la admiración de siempre. No, hola a los compañeros de la mesa. Es mutuo, es mutuo. Y gracias por esta charla, ¿eh? Es mutuo, Fernando. Fuerte abrazo. Te queremos, Fernando. Te queremos. Exactamente. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.